La brújura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo en la cabeza, mamá no puedo con ella La brújura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo en la cabeza, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llame San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llame San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Música Música Música